Hago este video porque ya ha tocado fondo, ya estoy cansado de todo esto, mi vida ya no tiene sentido desde que las tiendas del Fortnite empezaron a ser una mierda. Las repudio con todo mi ser, son simples y aburridas, no me dan ganas de comprar nada en el juego, ya llevo un récord de 24 horas sin meterle dinero al Fortnite. Y créeme que lo intento, pero no puedo, las tiendas no son lo mismo, ya no son divertidas y coloridas, lo único que alcanzo a ver es el color grisáceo de esas tiendas tristes de hoy en día. Y yo ya estaba cansado de ver días nublados en mi día a día, mi vida se teñía de gris poco a poco, lo único que me reconfortaba era el Fortnite. Las tiendas ya perdieron el chiste, son monótonas y repetitivas, loco, ¿para qué quiero comprar al The Weeknd y por qué Chucha regresó hace poco si casi que lo tuvimos como por 5 temporadas? La comunidad sin lugar a dudas necesita que regrese el Kratos, el travieso escroto y la culona Chun-Li a la tienda y necesita que regrese el Mapo Uji también, no tiene nada que ver aquí pero necesita que regrese. Para que por fin el juego se vuelva al zar y regrese a sus tiempos de gloria. Y también, ¿por qué no? Para que por fin haya un incentivo real para que la gente gaste sus pavos usando mi código de creador PAL800 en la tienda del Fortnite. Actualmente está agarrando polvo y yo soy salado en sacar mi código en un momento donde nadie, absolutamente nadie compra una mierda en Fortnite. Vas a caer Epic Games, primero fue mi queridísima taquilla que pagó piso y vas a caer sí o sí, ya que solamente la modificaste para hacerle a todo un desmadre. Y si ustedes son muy observadores se habrán dado cuenta de que solamente uso dos skins en mis videos, la skin de Nike femenina y la skin de Korra. Y no es que yo sea pobre, simplemente Fortnite hizo un desmadre de la taquilla y cada que entró ella me da un derrame cerebral. Aún no puedo creer que tuvieran los huevos de quitar las rarezas de las tiendas. Y ahora ya no puedo jugar como una persona normal, juego como un absoluto bot. Ya no sé si el arma color verde es mejor que el arma color dorado o viceversa, ni hablar del morado y azul. Estoy totalmente perdido, por eso mejor cojo el arma color gris, ya que es el único color que conozco. Antes cuando aún existían las rarezas en las tiendas se me hacía mucho más fácil clasificar los objetos. El verde era para absolutos pobres, el celeste era para latinoamericanos tercermundistas, el morado era para españoles hostia tío joder y el dorado o sea legendario era para los gringos y nada más. Fácil de entender y aprender y mucho mejor no existía el puto color gris. Ahora en este momento solo me queda llorar en mi habitación en un largo tiempo hasta que Fortnite mire una solución razonable. Y ya te la sabes dale like y suscríbete si te gustó y si quieres ver más y este video era solamente para promocionar mi código de creador. Y eso es todo, yo me la saco, espero volver a jugar Fortnite y divertirme como en los viejos tiempos. ¡Gracias!